¡Suscríbete al canal! ¡No! La pelota es para tontos. Eres mejor que eso. Los gatos caen en cuatro patas. ¿A poco? ¿Y cómo le...? ¡Sí! ¡Lo hice! Tienes que ir. Así es la vida. Por supuesto que no. Obvio no. ¿Qué has que? ¡Oigan! ¡Aquí hay premios! ¡Wow, man! ¡Arriba! Colita en la cara. Ok, pompis en la taza. Camina en el teclado. Así, exacto. Tira el café en la compu. Y abajo. ¿Vela? ¡Sí! ¡Lo lograste! Eres lo más cercano a un gato que un perro puede ser. Cómete a Sweet Pea. ¿Qué? Los gatos comen aves. ¿Es en serio que harás que se coma a Sweet Pea? ¡Ay, no, no, no! Solo estoy jugando. ¡Oh, claro! ¡Gidget! ¡No! Así se hace. Perro malo. Perro gato malo. ¡Ay! Perro gato malo. 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 Gracias por ver el video